Música Si este proceso que estamos haciendo es para prevenir una patada de una vaca, primero. Entonces primero se maneja la vaca, después que se maneja la vaca pues se le pega el ternerito para que la vaca baje la leche. Música Y ahora la vaca bajó la leche, ya lo enrejamos. Música Música Y ahora me lavo las manos, aquí con agüita y a esta agüita le echamos yodo, para que quite las bacterias. Ahora después que me lavo las manos, le lavo los pezones a la vaca, entiendo. Este es el proceso que hacemos para evitar las bacterias y todo tipo de enfermedades, tanto para los humanos y para el ganado pues porque, si el ganado agarra mastita y la vaquita pues, ahí se los alteran los costos de los gastos. Música Listo, al orden. Música 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 Ahora echamos la lechita aquí para filtrarla, si se le va suciedad para que, parece que se vea. Música Como dos litritos sacamos, el día de hoy. El día de hoy, así es. Música 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 Música